La nave podcast es presentada por Petsy. Petsamérica 007, oficial. Juega, gana y cobra seguro. Klar, vodka, el vodka de Miami. Querido Capitán Marco, listo, dispuesto y con muchas ganas de abordar por supuesto la nave. Petsamérica 007, oficial. Díganmelo, bienvenido a otro despegue de la nave. Hoy tenemos al escritor, líder del movimiento inquebrantable. El tipo que ruge como se tiene que rugir, ni el tigre su carita ruge tanto como él. ¡Daniel Javid, dímelo! La vida, la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y entre más subes a los terrenos del éxito, menos gente irá contigo. Pero más esperarán verte caer, estarán a tu lado siempre y cuando no representes una amenaza para ellos y mucho menos intentes superarlos. Querrán volar a costa de tus alas, así que deja de juntarte con los que te despluman. Correrán a tu lado y pronto se cansarán porque la gente te perdona todo menos el éxito. ¡Gracias! 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 Gracias por darnos la oportunidad de tenerte, brother. Al contrario, encantado, honrado y respeto y admiro mucho tu trabajo. Brother, estamos en la nave, la nave podcast. Te explico qué pasó, el mundo se está acabando. Y nosotros, y la tripulación, que es quienes nos están viendo, la tripulación que se encuentra aquí esta noche, escogieron como líder a Aniel Javid. Nos vamos a ir cuatro años en órbita, pero vamos a regresar a repoblar esto. ¿Y nada más contigo, güey? No, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Tú eres un tipo bello, pero no, va a haber más gente, no te preocupes. Bueno, ¿qué tanto? Allá arriba cuatro años, bueno, Javid, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor nos abrazamos. Uno nunca sabe, ¿no? Pero vamos a regresar, vamos a repoblar. Ok. Todas las decisiones para repoblar la tierra las vas a tomar tú. No, es que ni siquiera puedes chistar. Eres nuestro líder y lo escogimos y listo. Pero tú eres el líder del movimiento inquebrantable, nosotros somos inquebrantables todos. Tú eres el líder, tú te jodiste, es así. Ok, lo primero que vamos a hacer cuando lleguemos, después de cuatro años, es que nosotros vamos a encontrar una piedra. Esa piedra va a tener tallado un mensaje de bienvenida. Un mensaje que nos ayude a llegar y hacer las cosas de forma mejor. Ese mensaje lo vas a poner tú. ¿Qué debería decir una piedra si tenemos la oportunidad de tener un nuevo comienzo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, compasión, creo que esa tendría que ser la piedra angular absolutamente de todo. Y todo lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, eso significaría que comenzarías por ti y por añadidura tendrías que hacerlo con el prójimo, sin tener que definir quién coño es tu prójimo. Creo que esa tendría que ser la piedra angular. Bien. Sí, esa. Me gusta. ¿Te gusta? Verga, tenemos un líder que va a poner la piedra, ¿qué? Coño, un día vino un pana mío que es reggaetonero y me dijo, todos vamos a andar desnudos. Y esto se fue para la mierda. Qué bueno que montamos a Javis, weón, vamos a tener una vaina. Mira, una pregunta que te tengo. Eso es muy importante, weón. La clave de amarse a uno mismo. ¿Te pasó en algún momento de tu vida que sentías que llegaste a no amarte, weón? Muchas veces, weón. O más peligroso que llegaste a intentar amar a otra persona más de lo que te podías amar tú. Pero sin duda, me he entregado completo por personas que están a medias. Sí, 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 sin duda. Ojo, estoy lleno de grietas y de mezquindades todavía por expiar. Jamás en la vida me he puesto como en un pedestal moral, sino todo lo contrario. Tengo un chingo de oscuridades todavía. Y todavía, por supuesto, que no he aprendido a amarme por completo. Creo que la única forma de sentirme amado es cuando entrego todo lo que soy por otra persona. Pero al día de hoy, sí, hay momentos en donde me miro al espejo, en donde no puedo salir corriendo de los argumentos que tiene el tipo del reflejo. Y sí, me he ido amando poco a poco y aceptando, porque ese es el precio de la dignidad humana, ¿no? Descubrir quién eres, después ser quién eres y después aceptar quién eres. Y aceptar quién eres, que aún en un mundo que te quiera aceptar tal y como no eres, ese pedo es una verdadera... Ya es un éxito, ya es un reto muy complejo. Y han tratado de cambiarme 80 veces, y a veces dudo, a veces digo, mierda, a lo mejor ahí tienen razón, no debería de ser así de intenso, no debería de hablar esto, no debería de ser el otro. ¿Dudas, marico? A veces te ponen a dudar a veces. Tengo muchísimas dudas, muchas, muchas dudas. Soy un tipo con pensamientos firmes, sólidos, pero por supuesto... Pero que en tu silencio, me imagino que a veces te hace ruido todo este tipo de... Pero por supuesto, ojo, tampoco soy un tipo que no escucha los consejos de otras personas creyendo que lo sé todo, no. Creo que la sabiduría es aceptar que nos falta un chingo por aprender. Y por supuesto que dudo de mí, dudo de mis talentos, he tenido sentimientos de ineptitud, cabrón. Por supuesto. De tirar la toalla, de dejar la vaina, ¿te ha pasado? Es bueno que lo digas, porque creo que... Y aquí voy al punto, weón. Qué bonito que nos entreguemos como somos, weón. Porque de esta manera le llegamos de la manera más honesta a la gente, porque creo que hay una manera en que la gente cree que uno no pasa por toda esta mierda que uno pasa, que hay que romperla y explicársela. Sí, ok, yo le estoy poniendo un camión, la vaina está saliendo bien, pero mierda, yo tengo mil grietas, mierda, yo me tiro en el oscuro y yo dudo de mí. Mierda, sí, soy humano y no está mal que pase, porque... Coño, se me pegó. Perdón, verga. ¿Qué me pasa? A dar una conferencia. ¡Verga! En dos segundos, en dos segundos. Querías hacerlo divertido y empezar. Este carajo me... Ahora el divertido es él. ¡Ruge! Me faltó el ruge y todo el mundo a llorar. ¡Verga! No, pero lo que te digo, sí. Pero es cierto, cabrón. Sí, weón. Es cierto, brother. Porque no se muestra muchas veces, weón. Coño, como realmente te sientes o lo débil que puedes ser. Y es bueno mostrarlo, porque una de las vainas que creo que la gente... Y tú me corriges, porque el mejor patajamén eso eres tú. Deja de buscar el éxito. Es porque cree que del momento que se siente fracasado, siente que quiere tirar la toalla, falló. Y es un sentimiento tan normal en la búsqueda de todo este peo, weón, de toda esta vaina, que yo creo que es un mensaje que hay que dejarle a la gente. Pero sin duda, es más fácil superar un fracaso que un éxito, porque el éxito te deja estático, porque por lo regular uno llega a esos éxitos cuando no tenías nada. Y cuando llegas al éxito no quieres perder lo poco, lo mucho que has conseguido. Yo admiro y respeto tanto el trabajo de un comediante, primero porque me parece un acto hermoso de compasión hacer reír a alguien más. Tener la capacidad de vivir bajo una luz humorística, poderte reír hasta de una tragedia, de una muerte, hay que ser muy sofisticado, cabrón, para reírte mientras que te estás quebrando por dentro. Hay que ser alguien elevado, hay que ser alguien profundo, para poderte cagar de risa mientras que te está cargando la fregada en la vida. Y eso es utilizar tus talentos, tus dones, tus virtudes al servicio de otros. Y comprender que cuando pones tus talentos y tus dones al servicio de otros, no es un mérito, es un placer. Ojo, tú haces esto, ganas billete, pero lo harías también si no ganaras billete. Lo hacías también cuando no ganabas billete, pero al que le llegaba. Pero no lo hacías precisamente por eso, no lo hacías cómo iba apareciendo, poco a poco iba apareciéndolo, lo hacías porque lo podías hacer 24 horas, 7 días a la semana. Lo haces más por lo que sientes que por todo aquello que recoges de frutos. Y el dolor, cabrón, o sea, hablar de nuestro dolor, sí puede ser una herramienta de construcción para otras personas. Y este personaje, hay personas que te ven como un personaje, y luego ese personaje se traga a la persona y luego ya no sabes, cabrón, ser otra cosa que aquellas expectativas que la gente coloca enfrente de ti. Es como si tuvieras que ser inmaculado, impoluto. Y ni mierda, bro, yo tengo equivocaciones todos los días y hay un centenar, un millar de personas que están esperando justo el momento en que me caiga, güey, en que me equivoque, en donde digan, ah, yo sabía que este güey era una pinche mentira. ¿Me entiendes? Sí, güey. Y son carroñeros, están esperando que caiga, pero no voy a caer en sus manos. Voy a caer en las manos de Dios. Chamo, tú sí hablas bonito, güey. ¿Qué chamo para hablar tan bonito, güey? Verga, me tienes aquí, me siento, qué belleza. Yo voy a contar lo que te dije, ¿puedo? Cuando llegaste. Coño, güey, este carajo. Yo fui a una conferencia, fui con Nángel, güey, mi hermano desde niño, socio y quien maneja mi carrera. Y fuimos, güey, y él estaba pasando por un momento muy duro, ¿no? Y lo estábamos pasando los dos porque, bueno, cuando tienes un hermano, sus momentos duros básicamente son igual de odios para ti. Coño, marico, tú estabas en Fillmore, Miami. ¿Y cuál era? Era inquebrantable. Era, no sé qué show era, marico, y has soltado una conferencia. Marico, nos has puesto. Verga, yo sentí, güey, que me sacaste un camión, de verdad. Te lo tengo que decir personalmente. Un camión de mierdas que me pesaban, güey. Fue como si las barriste. Pero lo cómico no es eso. Yo estaba diciendo, verga, marico, el pana llegó un momento en que dijo, no jodas, párense de esa vaina. Y yo me paraba, güey. Y vainas, lloren. Y arrodíllense. Y métanse un dedo en el culo. Y yo, ¿cuál dedo metido en el culo? Llorando. Yo me di cuenta que me había metido en el dedo en el culo porque me lo olí como las dos horas que había salido de la vaina. O sea, el tipo, era increíble, cabrón. Pero no te lo sacaste, eso ya fue por gusto, ¿no? Yo le daba, yo le daba. Ya eran huevonás mías porque tú no mandaste a moverlo y yo lo movía. Yo lo vi y dije, coño, yo ya di la instrucción de que se lo saquen. Y este cabrón de allá arriba. Y este tipo puso el pulgar. Yo dije, si esto está haciendo efecto con un dos, imagínate con tres. Papi. Eres muy callado. Cabrón, al carajo el miedo. Sí. Está pasando ya. A toda la gente que nos está viendo, hay un streaming que está sucediendo ya. Y es al carajo el miedo de Daniel Javif. Y cuando termines esto, vas aquí abajo, hay un link y puedes entrar de una vez a ver ese streaming maravilloso. Pero hay unas cositas que se publicaron en tu cuenta y yo quiero que tú hables al carajo el miedo a partir de estas cosas que yo voy a decir que se publicaron en tu cuenta, que me encantaron. No puedo evitar que los malos pensamientos surjan en mi mente, pero sí puedo impedir que se alojen ahí. Sí. El miedo es un monstruo de mil cabezas. Es un mecanismo de defensa. Y a pesar de que ha sido estudiado por décadas y décadas, sigue siendo un acertijo. La intención de esta reunión es que el mundo que nos espera es mutante, hostil, casi dantesco. Y aprender a leer el instructivo del miedo desde una perspectiva biológica, desde una perspectiva psicológica, a partir de una perspectiva espiritual, es fundamental. Porque hay miedos que son muy positivos para el ser humano. Esos miedos que uno tiene cuando sueñas con metas extraordinarias. Esa sensación de que algo va a valer la pena a hacer en tu vida. Y hay otros miedos que sí te dejan completamente estático, completamente aniquilado, que te entierran en una cueva. Y esa es la intención de esta reunión, man. Ok. Ahora voy con esta. Y esta me encantó. Esta la comparto contigo. Y esta, llévesela para la casa, porfa, y párenle mucha bola a esto. Prestenle atención a la gente que está de caída y no avanza cuando está de caída. Hay que avanzar a un decaído. Sin duda, la disciplina te lleva a lugares que la motivación no puede. Sí, señor. Sí, sí, sí. Definitivamente. La motivación es una chispa, es solamente una energía, es el poder del impulso. Cualquier persona que te motive, cabrón, en la vida vale la pena tenerla cerca de ti. Sin duda, güey. Pero esa motivación tiene su límite, tiene su espacio, tiene su momento. Y la disciplina es un asunto de forjarte, de entrenarte, de construir un carácter y de una entrega incorruptible, güey. De estar dispuesto realmente a pagar el precio de cada uno de tus sueños. Y la intención de esto es generar un entrenamiento. ¿Para qué? Para utilizar la disciplina. La disciplina y la pasión te hacen efectivo. La pasión sin disciplina es un puto desastre, brother. Claro. Es un verdadero desastre. Yo no salgo a la calle, cabrón, creyendo, no me voy a mojar mientras que está lloviendo, no. Eso es un positivismo absurdo, es todo lo contrario, que si no está lloviendo no salga yo con las ideas encharcadas, que no salga inundado por dentro. Y esa es la disciplina. Y bueno, de eso se trata, brother. ¿Puedo quedarme aquí hablando? No, 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 no te preocupes, no. ¿Por qué, coño? Pero es que tú eres un carajo que habla bien, güey. Sí me entiendo, o sea, coño, tú me vas a perdonar, pero yo... Es que de repente estás ahí. No, pero es que es arrecho lo que dices, güey. Y se le pide mover la cabeza. Claro, no, marico. Él cree que yo no estoy parando bolas. Marico, tú no eres un amigo mío borracho que te estoy diciendo que no hay ni lógica. Tú sabes todas las vainas que tú estás diciendo. Estoy aquí tratando de aguantar una lágrima por un lado. Papi, qué duro, güey. Qué bueno este invitado, güey. Esto no es café, brother. Tendrá otras preguntas, pero las que tengo aquí ya me dan pena. Papi, nosotros apenas dijimos que tú venías. Tenemos una interacción con los tripulantes de la nave y pusimos a la chica a lanzarte, a ver, unos piropitos. ¿Ok? Las pusimos a ellas a decirte cosas lindas. Lo primero que dice, ¿Ok? Y lo dice Sandra Rodríguez, es una usuaria de la nave podcast. Dice, ¿Cómo quisiera ser piñata para que me des con tu palo? No le tienes que responder. Sandra, se te agradece. Me dio pudor, bro. Me puse rojo, cabrón. No. Y el hashtag, el hashtag, el hashtag. ¿Qué dice? Puso, me dicen Romea, la que te lo mea. Coño, entonces... Sandra, donde quiera que estés. Qué salvaje, ¿no? Mami, ábrete un Twitter ya y empieza a tuitear eso. Te doy tres meses para que seas viral. Qué pena, bro. Te voy a leer lo otro. Perdóname. Te lo juro que tengo público mejor. Voy. Perdóname. Te lo juro. Dame, dame, dame un momento. Y dice, Prover su beca, bro. Mira, este, Viviana Rincón, dice, ¿quién fuera zapatero para trabajar ese cuero? Ese está bonito, bro. Qué pena, bro. No, ese está bonito, ¿no? Qué pena. Quisiera hacer sol para darte todo el día. Eso está bueno. Está bueno. Viniendo de ti es muy duro. Eso está bonito. Yo me preguntaba eso, tú eres un tipo, vamos a tus tiempos de soltero. Qué bonita mente, ¿a qué hora abre? Eso está bonito, güey. Ah, me puse. Fue ese mujer y te caigo, no te voy a decir aquí, pero fue ese mujer y te voy sin control, despiadado. Mira, mira, escucha, que yo estaba hablando una vez con unos amigos y estábamos hablando de ti, güey. y dijimos, marico, imagínate el pana cuando era soltero. La capacidad que tenía para conseguir hablarle a una tipa, güey. O sea, el tipo podía labia. Sí, sí, ¿me entiendes labia? Sí, sí, sí. ¿Sí se te daban tus tiempos de soltero hace años? Sí, sí venía contigo el tema de de repente conversar, guito. ¿Tenías creatividad para hablarle a la mujer o no? Esa destreza no estaba ahí. Coño, eh. Coño, me encanta. Lo estamos logrando, familia. Era introvertidón, broder. ¿De verdad? Sí, mierda. No. Sí, broder, introvertido, hasta tartamudeaba. ¿De verdad? Sí, cabrón. Marico, yo me acabo de tumbar, yo en esa conversación con mis panas peli, imagínate la labia del tipo, marico. Pero, pero aquí vengo a mi salvación, güey. Cuando agarraba viada, o sea, ya no tenía dos, tres cervezas encima, la cosa funcionaba, la cosa, la cosa sí funciona. Broder, yo conquisté, mi esposa tenía 30 años y yo tenía 18 años, le eché muchas bolas para conquistarla, muchas bolas y le tuve que echar cartas y cartas y cartas. Era mejor escribiendo que obviamente... ¿Le dabas cartas o le ibas a mensaje? ¿Le dabas cartas en aquel tiempo? No, 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 le daba cartas, pues eso tiene 20 años, güey, todavía no era como... Sí, claro, y después Messenger y le mandabas un video. Exacto, esa madre, este, sí tenía el Nokia ese indestructible. Claro, papi, por Dios. El indestructible. Cuando no jugabas a la culebrita, le mandabas mensajitos. A huevo, y no tenía siempre crédito, güey, entonces tenía que... Tenía que fajarte en un mensaje. Tenía que fajarme, cabrón, en un mensaje y tenía que echarle bolas para poderla conquistar. Pero... Echarle bolas, llevamos dos. Echarle bolas, este... Pero sí era mejor escribiendo. Y no, de chamaquito no era tan bueno con el pedo de la conquista. Papi, yo te quiero comentar algo. En la nave no nos podemos montar con pareja. Este, esto, bueno, esto no quiere decir que tú y yo vamos a tener algo. A mí me encantaría, pero no se va a poder, ¿no? Porque yo al igual que tú estoy casado. Ya. Pero igual si algún día me da por ahí y te da por ahí dentro de unos años, te dejo mi número de teléfono. Eso no es una gripa, brother, ¿eh? O sea, no es como que vas y regresas y te quitas, eso no. Bueno, que nos dé modo pandemia. Estúpido. Te araño para arriba para que se te infecte. No, boba, no te pongas así. Ya, bobo, ya. Te está... ¿Qué tiene el otro? ¡Ya! Estúpida. Ya. Tú no mariqueas mejor que yo, ya. Mira, hay que jotear cinco minutos diarios porque si no, esto se acumula. Porque si no se queda. Se acumula. Me encanta porque es muy mexicano. Mira. Yo soy más jote y serías una U. Ay, no, que marico con este chiste es tan malo. Mira, papá. Pero a ver, todos esos me los he aprendido del mejor amigo de mi esposa, wey. que se pone a decirte que es una loca de carroza que la amo. Mira, papi, yo te comento algo, no nos vamos a subir con la esposa, pero tenemos la tecnología de hacer un Android, ¿no? Y esto es un juego, esto sencillamente es un juego. Este Android es para que, bueno, yo sé que estos no son tus principios, pero estamos jugando en la nave, es para que puedas tener relaciones con este Android durante estos cuatro años, ¿ok? Para ese hogar ha tenido el sector. ¿Cómo? Yo voy a acostarme con un Android que tú vas a armar. Con un robot. Cuando tú quieras, si quieres en cuatro años no pasa, pero lo vas a armar por si en algún momento... Celibato digital. Exacto. ¿Me entiendes? Además que tú vas flotando, tú sabes, a veces pierde la gravedad, te paraste desnudo, hay un roce, ¿sí me entiendes? Tú te ves un tipo que estás cargado, tú te ves inquebrantable, ¿me entiendes? Esto es el coño, perdóname que te lo diga. Conversaciones que jamás han tenido con Javis. Y con todo respeto, esto es una sesión de juego. Ahí viene la jodedera. Cuando alguien te dice y con todo respeto se fue a la mierda. Todo se fue a la mierda. Estás listo para decirte la peor de las cosas. Me agarraste. Tírala, tírala. No te hagas... Este Android debería tener el pompi de quién. Digamos, alguna de Hollywood, algo... Y esto no tiene que ningún tema... Esto es un tema de joda. Brother, no lo maquille tanto, ya. Ah, pero no maquille, pero te quedaste pegado. Brother, es que me cuesta escoger. A ver, a ver, puede ser de música, puede ser de Hollywood, puede ser famoso. No tengo una imagen clara de quien tenga un derrier, un booty, un booty, una cosita. Brother, se me dieron las cosas mal. Te ayudo a armarlo. Ok, para mí debería tener los glúteos de David Beckham. ¿De David Beckham? Brother, no me gustan los pelos en la comida, menos en las narcas. ¿Y por qué tú asumes que David Beckham tiene el culo peludo? Un tipo tan increíble se debe afeitar, perdóname que te lo diga. ¿Tú te afeitas los pelos? Yo no tengo pelos en las nalgas. No, qué mentira. Mírate. No, oye, pero... No porque tengo la barba así, tengo las nalgas así. Tienes razón, tienes razón, tienes razón. ¿En qué momento terminamos hablando de las nalgas de Daniel Javid? Bueno, mira, a toda la gente que está viendo esto, recuerden que... Estoy pensando. Hay una... No tiene. No. Yo voy a recordar el streaming mientras. Hay un streaming de Daniel Javid que está sucediendo ya. Cuando tú termines aquí, vas a bajar, hay un link, van a entrar todos y lo tienen que ver. Todos los que se están conectando tienen que ir al streaming a verlo. No, bro, tengo laguna mental. Ok, el rostro, el rostro, el rostro, algo bonito, el rostro. Veamos un rostro, un rostro que te parezca hermoso. Ojo, obviamente, todos van a decir, su esposa, no juegan aquí porque si no es un juego. Un rostro hermoso. Jennifer Connelly. Perdón, disculpame, qué pena. Perdón, soy yo, no eres tú. ¿Viste la película de Transputing? Ella. Bueno. Transputing. Transputing no. Transputing. Yo como que la vi. O Kathy y Zeta Jones. Ay, sí me diste. me pusiste a sudar. Es un rostro hermoso, bro. Bueno, sí, armamos el Android así. ¿Ok? Así quedó nuestro Android. Así quedó nuestro Android. Cool, cool, cool. Bien, bien, bien. Guapa. Guapa, hermosa, está bien. Además que no te había explicado, estoy feliz porque el Android que tú diseñas, a todos nos hacen uno igual. Entonces, cool, me tenía nervioso. Perdón por lo de las nalgas de Vivekan. No sé, a veces digo cosas y salen. Y no, no sabes, no pasa ese proceso de primero. Te proyectas. Sí. Te quiero, te quiero comentar algo. Ok. en la nave. Ajá. Yo tengo un teléfono. Ajá. Para que hagas tu última llamada. No por ti, sino porque todo lo que conocemos no va a estar. Y tú vas a hacer tu última llamada. Si tú dices la oportunidad de hacer una última llamada, ¿a qué persona se la harías y qué le dirías? Una última llamada. ¿A quién y qué le dirías a esa última llamada? La última es que hago la cosa de persona. ¿A mi esposa? A mi esposa. Sin duda, sin pensarlo, a mi esposa. Nos encontramos pronto en lo eterno. Sería eso. Nos encontramos pronto en lo eterno. Sí. Vamos, qué bonito. Están todas las mujeres de aquí, perdón que lo diga, pero están todas babeadas, ¿no? Las tripulantes, bien bello, chévere. Nos encontramos pronto. Sí. La pregunta que te tengo. ¿Cómo? Ojo. Y esto no quiero que lo sientas de un tema, porque, a ver, la mayoría de copilotos que le preguntamos esto dicen, no, yo no, como que no voy pendiente de esto. No, esto es un tema sin temas de ego, pero me gustaría saberlo, muy en el fondo, como tú quisieras ser recordado el día que ya no esté. ¿No has pensado eso? No, no estoy interesado en hacer grandes cosas. Estoy interesado en hacer cosas buenas, cosas buenas, cosas llenas de amor, de piedad, de misericordia. Siempre va a haber alguien, men, que borre nuestras huellas. Estoy interesado en amar todo lo que pueda, en no llegar al final de mi vida castigado por los hubieras, o siendo un casi. No, no, no me interesa ese asunto de la relevancia, de la importancia, ha perdido por completo espacio en mi mente. Quiero llegar al final de mi vida, ver a Dios, cara a cara, y que me diga, bien hecho, bien hecho, siervo, bien hecho. Con eso, brother, es más que suficiente. A mí me curó Dios, brother, porque el tiempo tarda mucho. Marco, yo no, yo no, por favor, todos también a poner esto en la historia. A mí me curó Dios, porque el tiempo tarda mucho. No, 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 lo digo en serio, no estoy, no estoy estrechado por una nacionalidad, no estoy estrechado por un estereotipo, quiero servir, güey, y quiero hacerlo con un sentido de pertenencia, de urgencia, de amar todo lo que pueda, mi epitafio podría decir, aquí ya hacen un billón de abrazos, aquí ya hacen muchas sonrisas, aquí ya hace un tipo que realmente amó, que se divirtió, que buscó por todas las formas ser lo más auténtico posible. Hay gente que piensa que me conoce por un tuit, cabrón, no me conozco ni yo mismo. Imagínate, el único que me conoce es Dios, es mi padre. Me he esforzado, he sido diligente, le he echado todos los huevos y todas las bolas a vida hace por haber, pero todo lo que tengo es porque a Dios se le pegó la gana. ¿Por qué? Soy un tipo dispuesto, no sé si talentoso, no soy ni un genio, no soy gurú, no soy coach, cabrón, soy un tipo que escribe, mi pluma es el único regalo, es el único regalo real que tengo en mi vida. Yo escribo Japón y ya estoy ahí, yo y mi pluma, es lo único que me interesa, no hay un culto ni a mi personalidad, ni pretendo generarlo, no curo, no resuelvo problemas, soy un tipo que va y da sus palabras, es poco lo que tengo, pues lo único que tengo, cabrón, mis palabras, este corazón que tengo, cabrón, dispuesto a ser pisoteado por un centenar de hienas, cabrón. Yo no tengo tan buenas ideas, pero son mis ideas, pueden ser unas ideas miserables, pero son mis ideas, son mis ideas, y ¿sabes quién me impacta? Lo que hay en la Biblia, David, Jeremías, Neemías, Salomón, esos tipos a mí me impactan, cabrón, porque eran tipos dispuestos, no eran tipos buenos, ni buenos, ni perfectos, esos tipos me impactan, Ruth, todas ellas me impactan, todas las mujeres, eso es lo que me impacta en la vida, cabrón, y eso es lo único que quiero hacer, el pedo de ser recordado, mierda, con que mi esposa, y con que mi madre, y con que mi familia digan, un buen tipo, este era un buen tipo, este era un buen, este tipo, hacía lo que hacía, cabrón, sin que nadie se lo aplaudiera, y todos los aplausos que recibía por afuera, lo hacía cuando nadie lo veía también, y con eso, regresar a mi casa, y verme al espejo, y decir, no tengo nada que reprocharte, hoy no desperdiciaste tu vida, fuiste y serviste, hiciste lo que tenías que hacer, para mí eso es más que suficiente, aparte, todo lo que yo consiga en mi vida, cabrón, el día que esté delante de Dios, se lo voy a poner en las, así, en las piernas, los pies, esto es tuyo, que va a ser mío, nada es mío, nada es mío, no creo en el pedo de, la relevancia, de la importancia, a veces el personaje, por supuesto, me atrapa, pero, ¿cuánto tiempo va a durar esto? ¿cuánto? Soy feliz, feliz en mi casa, con mi esposa, con mi madre, ¿dónde tú ves la felicidad? ¿dónde tú crees que, porque tú eres un tipo inteligente, tú sabes dónde está tu felicidad, ¿dónde está la Daniela? ¿en qué momento? Ni siquiera me fijo en la felicidad, ¿quién es feliz? No, es que ¿quién es feliz? Yo siento que mi felicidad está, disculpa que te ataje, pero me siento, yo siento que mi felicidad está, cuando estoy en paz, cuando yo me siento, y me siento en paz, y veo a mi hija, y veo a mi familia, y siento paz, ah, juegón, verga, ahí siento que es mi felicidad, es que ese es el gozo, men, esa es la bienaventuranza, la felicidad, quien es, quien es feliz, no se lo tiene que decir a nadie, ni siquiera a sí mismo, Marco, ni siquiera a sí mismo, empiezas a vivir en el gozo, y el gozo no significa que no haya tormentas, ese es el gozo que yo busco, que dice, todos están yendo a la mierda, y yo de todos modos tengo una sonrisa, yo tengo una sonrisa, no pretendo sostener esto, no, 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 no vivo para eso, no vivo para eso, eso es un hedonismo, eso es autorrealización, y ese es el pedo que tenemos hoy delante nosotros, la autorrealización, cabrón, ¿no? Estamos más enfocados, ¿en qué? En el individualismo, en mis conveniencias, y no en mis convicciones, y eso es un reto muy, muy, pero muy grande, men, ¿dónde está mi gozo? Bro, en el ronroneo de mis gatos en la madrugada, men, ahí está mi gozo, ese es mi gozo, cuando mis gatos me ronronean y me curan la nostalgia, cabrón, cuando me hacen escribir poesía, cuando veo una nube y lloro, cuando camino a las cinco de la mañana en un parque, y digo, mierda, qué hermosura la que me rodea, esta contemplación, esta serenidad, cuando escucho, puta, la voz de Dios, ahí en la brisa, en el viento, cuando mi esposa me dice, verga, bro, cuánto te amo, Daniel, cuando mi manager me dice, Daniel, eres un buen, eso es mi felicidad, de ahí en fuera, no mames, todo lo demás es pájame, todo lo demás es pájame, para mí eso es pájame. weón, es que no, o sea, una de las vainas que yo tengo en este programa, es que yo, yo en este programa voy como ciento weón, sí, y marico, no te querí, no quiero interrumpirte, porque es una vaina que ya, yo creo que el programa me lo estoy sacando para mí, es pájame, que increíble eres cabrón, que bueno, que bueno que el mundo tenga gente como tú, sentirme, no pensar tanto, no, no, a la mierda, sentir, vamos a despedir esto, con un recuerdo, y estamos en la nave, estamos jugando, se acabó hueón, en el planeta tierra, solo me vas a dar un recuerdo hermoso que te lleva, puedes tener miles, necesito uno, esta vaina se acabó, tómate tu tiempo, que igual si no, editamos el silencio, tan honesto tampoco, porque me dicen que diga esto, no, dejen el silencio, no todo lo que se rompe hace ruido, cabrón, bueno, y cosas que se rompen y hacen ruido, viste, sí, uno hueón, mierda brother, pienso en tantos hueón, no, pero dame uno, desde el más sencillo hasta más, y con eso vamos a cerrar esta vaina, y a toda la gente que está activa, ya saben que aquí abajo está pasando, la conferencia Daniel Javis, y ustedes solamente bajan aquí, encuentran el link, y todos los tripulantes, accesan de una vez y la ven, así que activo, regálame un momento hermoso, que tú tengas en tu cabeza, y que digas mierda, me llevo este, mi madre estaba pasando por un, por un diagnóstico de cáncer, y yo estaba en un quebranto económico, muy profundo, había perdido mi, había perdido mi compañía, y después de haber vivido, por supuesto, una bienaventuranza económica enorme, mucho antes de las, de las redes sociales, y me acuerdo que le hablé a mi mamá, y yo no tenía para pagar, los exámenes, ni para pagar, el proceso quirúrgico, para hacerle sus análisis, y le dije a mi madre, te juro que yo un día, voy a ser billonario, nunca más te va a volver a faltar nada, nunca, y mi madre me dio, uno de los madrazos más duros, que me ha dado alguien, dijo tú vas a ser billonario, el día que hayas ayudado, un billón de personas Daniel, y me acuerdo que colgó el, el teléfono, por supuesto no comprendía, absolutamente nada, de lo que me, de lo que me había dicho, en ese, en ese momento, y yo enfermé a los dos, a los dos años, de una bacteria que se llama Lyme disease, que a la fecha sigo luchando contra ella, después de nueve años, y el día en donde llegaron los pensamientos, más terribles de mi mente, el día que, que llegó ese caos, esa ansiedad a mi cabeza, mi esposa, no había escuchado, lo que me había dicho mi, mi madre, mi esposa, me dijo yo, yo me casé con un hombre, que su espíritu no se dobla, y yo sé que tú un día vas a ayudar, un billón de personas Daniel, y esa correlación, en el, en el tiempo, forma parte de un, enorme recuerdo, de todo el proceso de pulido, de lo que soy, de esa cantidad de tormentas, que viví, en tres años, brother, que me erosionaron el carácter, que me quitaron, todo lo que no tenía que ser, porque cuando uno no sabe quién es, quitas todo lo que no eres, y aparece lo que eres, caro, ¿no? y ese recuerdo, es el que yo me llevaría, para siempre, todo aquello, que viví, esa, esa transición, ese, ese proceso, de pensar, que jamás lo iba a lograr, güey, o sea, yo dije, nunca, lo voy a lograr, nunca lo voy a llegar, porque, porque siempre me he entregado, por otros, y ese día, le dije a mi esposa, jamás en la vida, me volveré arrepentido, de haber hecho cosas buenas, por las personas equivocadas, nunca, cabrón, a partir de hoy, a partir de hoy, voy a hacer, cabrón, esto, y esto, y esto, y esto, y me acuerdo el día, el momento exacto, cabrón, en donde tomé la decisión, hice el video del fracaso, no existe, mi esposa subió ese video, y esa mierda, cambió para siempre, pero no es un solo recuerdo, es un proceso, claro, son dos momentos, que atacan un proceso completo, son un montón, de eventos, en un proceso muy amplio, pero yo los veo, como un solo evento, y yo digo, mierda, eso para mí duró, años, cabrón, años, y años, y eso, déjame, déjame, déjame cerrar, con, un recuerdo mío, ¿puedo? Sí, por favor, este es un recuerdo mío, muy bonito, y es un agradecimiento, porque soy una persona, muy cerrada, con todos los que me rodean, yo también me voy a llevar, un recuerdo, a lo mejor no es el más bonito, pero es uno de los más grandes, y tiene que ver contigo, en el momento que, podría decir, una de las personas, que más amo, un ángel, y representante, socio y amigo, desde que somos niños, estaba pasando, por el peor momento, de su vida, fuimos a tu show, weón, sí, y yo estaba, viviendo el proceso, del no el mío, dentro de tu show, y ver como tú agarraste, weón, hiciste que por dos horas, él se quitara, todo el mierdero, que llevaba encima, voltear, verlo, weón, verte, yo creo que es uno, de los recuerdos, más bonitos que me llevo, y que los quiero dar, gracias personalmente, venga brother, muchas gracias, ese es, ese es mi regalo, ese es mi regalo, papito, gracias por estar aquí, andando la oportunidad, todo mi amor, todo mi amor brother, y gracias, y no vuelves a venir, porque esta lloradera, no va a, esta mariquera, brother, vamos a inundar aquí, un hombre que no tiene el culo peludo, haciéndome llorar, carajo que tiene el culo, sin pelo, haciéndome llorar de esta manera, chicos, insisto brother, no quieres tener pelos, en las nalgas, yo tengo, y es muy incómodo, se les quiso, gracias, por ser parte de un despegue, de la nave podcast, los queremos mucho, Dios me los bendiga, Daniel Javid, bye bye, familia, me estoy tomando un traguito, esto no es típico, dentro de la nave, ahí está la nave podcast, aquí está parte del gran equipo, muchachos, saluden, lo que les quiero decir, es que este capítulo con Javid, es uno de los que más nos ha tocado, no solamente por lo que pasó, dentro de la entrevista, sino por unas conversaciones posteriores, que Javid tuvo con nosotros, que tuvimos la bendición de grabarla, y se las queremos dejar, porque creo que, que van a quedar en la memoria de ustedes, durante mucho tiempo, ok, espero y la disfruten, gracias por estar, con nosotros en la nave podcast, todos más allá de un doctorado, más allá de una maestría, y lo que te pasó a ti, puede sanar a cuántas personas más, no, a un chingo, brother, hace cuatro meses, mi madre, pensé que se me moría, mi madre, mi superhéroe, cabrón, no, y men, hay imágenes que uno nunca quiere ver en la vida, o sea, a tu madre en una silla de ruedas, hay imágenes que uno, niega, güey, y dices, esa imagen, no la quiero ver nunca en mi vida, pero te tienes que afrontar, tienes que enfrentarte a ella, y cuando lo ves ahí, cabrón, dices, ¿en qué mierda estoy utilizando mi vida, güey? En aplausos, en esto, en la chingada, vea, se van a la mierda todos, con mi madre, güey, aquí tres meses, aquí tienes una gira, la gira, me vale dos kilos de pistola, me vale dos kilos de pistola, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, nada, güey, aquí, güey, y eso es lo fundamental de la vida, eso es lo fundamental de la vida, hay gente que trabaja toda su vida, por sus hijos, pero nunca hace nada con sus hijos, güey, todo lo hago por mis hijos, no mames, yo estoy aquí, trabajo para ti, mirele verga, brother, me vale dos kilos de verga, hazlo conmigo, cabrón, no lo hagas por mí, hazlo conmigo, güey, dame tu tiempo, cabrón, darte tiempo es felicidad, etc, etc, y eso es, güey, lo que el ser humano debería de enfocar, de entregarse, ahí, cabrón, y qué es la, qué son las redes sociales, es puta inquisición, es una inquisición, güey, atascado de enojo, de odio, el odio moviliza más que el amor, cabrón, todo, güey, es odio, güey, construir, construir en carreras enteras, güey, a partir del descrédito, cabrón, de los pedos, del odio, del enojo, cabrón, cabrón, de la miseria ajena, brother, de la miseria ajena, quien construye, cabrón, una vida a partir de eso, no merece otra cosa, más que el olvido, güey, eso es la verdad, cabrón, son don nadie, y eso es lo que el ser humano, necesita hoy, porque el puto mundo, que nos espera es vorazos, mutantes, es una historia dantesca, completamente dantesca, güey, utilizar nuestras redes sociales, para mandar estos mensajes, aunque haya comedia, güey, espacios de reconciliación, de decir, brother, please, cabrón, dejemos de jodernos, pinche mundo, hipersexualizado, en todos los sentidos, hipersexualizado, cabrón, güey, cada día, las historias de la intimidad, están más en lo natural, cabrón, todo el tiempo, cabrón, todas las relaciones, son utilitarias, los putos monstruos, que vivían debajo de la cámara, ahora viven nuestra cabeza, güey, es una puta locura, güey, es una locura, brother, es una paranoia, es algo desquiciado, es una decadencia, güey, y todos nosotros, ustedes que hacen este trabajo, se los digo con cariño, brother, sirven a otras personas, le alegran sus vidas, y eso nunca, la gente lo debería de olvidar, güey, poner sus talentos, al servicio de otras personas, en beneficio de otras personas, así que, qué chingón conocen los muchachos, de verdad, que a todas las personas, qué chingón, mira, qué bonito, hace tres días, quiero llorar, cuatro años, muy arrepentidamente, y el miércoles de la noche, él me envió un mensaje de texto, o no, un mensaje de voz, yo veo, y va, no voy a escucharlo, y pasó, y pasó, y el sábado, me dice, se murió, y digo, coño, ahora que este no es un mensaje, más siente tránsito así, de la nada, cuando escuché un mensaje, hermano, te extraño, coño, quiero verte, te impuesto a partir al 100%, me tiene desgrisado, o el tu día, claro, lo hice bien, es cuando has hecho sonreír a alguien más, cuando has herido a alguien más, cuando has hecho algo por alguien más, no siempre tenemos ganas de hacer las cosas por alguien más, cabrón, pero eso es ser diligentes, eso es ser diligentes, la camaradería, de estar en las buenas, hay gente que está dispuesta a ayudarte por un día, pero no está dispuesta a cargarte por una temporada entera, cabrón, y todos tenemos un momento en la vida, en donde somos unos hijos de puta, güey, donde nos perdemos, donde llega la oscuridad a nuestra vida, y no sabemos cómo mierda salir de ahí, y tiene que aparecer alguien que diga, yo te cargo en tu puta oscuridad, cabrón, yo te acompaño, yo me meto contigo en la pinche cueva, y me quedo en esa oscuridad contigo, hasta que estés dispuesto a salir a la luz de nuevo, y todos deberíamos hacer eso por los otros, pero qué pasa, doble moral, cabrón, doble moral, la gente siempre trae tu pasado, güey, siempre trae tu pasado, cuando tu presente es mejor que el de ellos, güey, quieren acabar con tu vida, güey, siempre quieren acabar con tu vida, desde otro pedestal, cabrón, estás equivocado, el juicio, la culpa, esto, donde todo se rezarse, en las manos de Dios, mucho más allá de una religión, cabrón, pero la gente ama más las reglas, que la gente, la gente ama las reglas, las tradiciones, las liturgias, no a la gente, güey, y ese es el, ese es el pedo, cabrón, amar, güey, amar, llegar al final de tu vida y decir, brother, yo no me quedé con nada, cabrón, con nada, no me guardé nada, güey, güey, yo tengo 20 años con mi mejor amigo, y hablé con él hace, hace tres días, y me dice, mira, Rodolfo, también he aprendido tanto de ti, cabrón, y yo me sentí tan entusiasmado de decirle exactamente lo mismo, Rodolfo, he aprendido tanto de ti, güey, y tenemos vidas completamente polares, cabrón, él es un güey, puta, le vale verga la vida, cabrón, es, es, libre, en muchos, en muchos sentidos, y cuando dices, güey, llevo 26 años de amistad con el mismo tipo, y los hijos amando como si fuera ayer, güey, dices, algo hemos hecho bien tú y yo, algo hemos hecho bien tú y yo, güey, me explico, porque qué chingón esa gente, bendita esa gente que se queda contigo, cabrón, que te dice, está bien ser tú, güey, está bien ser tú, estoy contigo a pesar, cabrón, de que no entiendo un chingo de cosas de ti, estoy bien, está bien ser tú, güey, te acepto, cabrón, tal y como eres, no soy un puto porrista que todo el día, que cagado, porque la gente no tiene amigos, tiene porristas, cabrón, pero tener esa gente, güey, bueno, muchachos, tú, tú, y tú, desde sufrir, y tú, ¡Lalalalalalalalalalalalala!